termina siendo impuestos. Ya mencionamos que el gobierno va a intentar hoy llegar a algún tipo de acuerdo parlamentario para poder sortear esta semana difícil que tiene en el gobierno nacional. Acuerdo con el PRO, pero lo cierto es que no solamente se agotan ahí las negociaciones con la fuerza que lidera Mauricio Macri, también empiezan a hablarse, a avanzar los armados electorales para el próximo año, que para el gobierno nacional es clave, precisamente para tratar de ganar posiciones en el parlamento. Mañana va a haber una reunión importante entre el representante de Karina Milay en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué Karina Milay? Que es la que tiene a cargo el Armado de la Libertad de Avanza en todo el país. En la provincia de Buenos Aires hay un hombre clave de este espacio, que es Sebastián Pareja. Sebastián Pareja es hoy funcionario del Ministerio de Capital Humano, es un senador provincial bonaerense en uso de licencia, pero se lo conoce por su pasado menemista. Fue una figura central de la campaña electoral de Menem de 2003 y había sido asesor de la segunda presidencia de Carlos Menem. De hecho, es Lule Menem, uno de los sobrinos del expresidente, quien le acercó este nombre a Karina Milay y hoy es quien está tratando de armar la Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mañana va a tratar de armar un acuerdo con el ala del PRO que lidera Patricia Bullrich en Almirante Brown para tratar de hacer una suerte de interbloque en el Consejo Liberante y después replicarlo en la legislatura bonaerense. Algo que viene bastante difícil porque ahí sí los bloques están bastante divididos, en especial el de la Libertad de Avanza, donde hay un grupo de nueve diputados provinciales que de hecho ha votado con el propio gobernador Axel Kicillof. Pero cierto es que Avanza, el armado de la libertad avanza en provincia de Buenos Aires.